hola soy arve y bienvenidos a mi canal este tutorial pues bueno ya vamos a empezar con la navidad va a ser un tutorial navideño vamos a emplear para ello parafina vamos a hacer una vela con parafina podríais emplear tranquilamente cera de abeja blanqueada para después poder añadirle el colorante en esta en particular vamos a utilizar estos colorantes en polvo veis no sé si podéis apreciar aquí colorante para velas vamos a dejarlo aquí en azul y en blanco también es colorante a para velas específico que vamos a emplear pues para hacer la vela madre digamos la primera vamos a utilizar pues estos moldes uno cualquiera este es para reciclar y este es uno que ya tenía por casa vamos a emplear también unos moldes de silicona con motivos navideños ahí tenéis y bueno esencia vamos a echarle una esencia de vainilla a ver qué os parece la velita para empezar vamos a poner a calentar nuestra olla sabéis que yo las velas todas las velas que hacemos aquí son al baño maría salvo las que son de lámina claro ponemos nuestro recipiente tenemos el hornillo abajo el recipiente con el agua y este de arriba que es el que va a llevar la parafina la ponemos a fundir mientras se derrite la parafina o si hacéis la con cera de abeja mientras esperamos vamos poniéndole la mecha a nuestros recipientes y para ello primero vamos a untar los aunque éste se va a deshacer después vamos a untar los de aceite por si no saliera bien la la vela y pudiéramos seguir reciclándolo sabéis que podéis reciclar cualquier otro recipiente pero bueno esta vela va a ser así de este con esta forma como sabéis yo suelo untar los moldes con aceite para bebés pero también tenéis vaselina líquida en el mercado si lo queréis hacer más profesional y otro tipo de aceites que no sean vegetales lo que le hice a este recipiente fue un agujero aquí abajo para poder pasar la mecha pasar la mecha por aquí desde dentro y le ponemos un trocito de plastilina para sellar el agujero veis ahora la parte superior sujetamos nuestra mecha hemos retirado ya nuestra parafina o cera de abeja si habéis utilizado la hemos retirado del fuego y ahora primero vamos a echarle lo que es el colorante mirad colorante azul veis y aquí velas vamos a utilizar muy poquita cantidad para eso para eso voy a utilizar este palito y vamos a ir agregándole poquito a poco el colorante lo que tiene este colorante en polvo es que da muy rápidamente mucho con muy poquita cantidad eh le da un color muy profundo aún nada es un azul clarito quiero un azul un poquito solo un poquito más intenso pues la base de esta vela va a ser azul yo creo que así va a llegar como os digo con muy poquita cantidad cunde mucho este azul ahora si tengo un azul azulón y veis que enseguida se ha se ha deshecho pero bueno tengo esta azulón hemos dejado enfriar un poquito la la parafina solo un poquito eh y vamos a echarle ahora la esencia aquí tenéis vamos a echar bastante ya veis y ahora la integramos bien con la con la parafina que se nos una bien es importante la la esencia no puede llevar base de de agua eh si no no se uniría la a lo que es la cera ahora si vamos a verterlo en nuestro primer molde mientras esperamos a que enfríe esta voy a preparar más cera para el siguiente pero bueno esto os lo voy a cortar para que no os aburráis ahora con este con este trozo de parafina vamos a hacer las figuritas de estos moldes vamos a emplear el colorante de antes el blanco retiramos el fuego y ahora con nuestra cuchara vamos a ir vertiendo sobre los sobre el molde en los dibujos en los diferentes dibujos dejamos enfriar esto un poquito nada más bueno ha enfriado nada dos minutos mirad que salen bien nos vamos a quedar con las figuras que se que se ven bien ahora recortaremos el borde recortamos un poquito con un cúter o con un pincho como estoy haciendo yo voy a escoger lo que esté mejor para para emplear en esta voy a utilizar la tijera ahora mientras esperamos a que estas piezas de cera se enfríen un poquito voy a ir poniendo estas en la vela para ello nuestro secador nuestro secador separamos una de las velas y esta que le vamos a hacer el dibujo de los árboles y la estrellita le vamos a aplicar calor apretamos un poquito presionamos presionamos solo un poquito que no nos resbale la vela así quedaría nuestro arbolito pasamos al árbol de al lado apoyamos apoyamos el arbolito presionamos un poquito solo que si no se nos rompe la parafina así va quedando y vamos a ponerle el tercer árbol aquí bien esto ahora tiene que enfriar al final le pondré la estrellita mientras esto va enfriando voy a hacer otra cosa que va a ser voy a batir la parafina para ponérsela por encima bien ya veis ha espesado bastante la cera hemos estado dándole vueltas seguimos dándole vueltas está casi ya la la consistencia que queremos con esta cera batida lo que vamos a hacer va a ser la nieve de la parte superior de esta vela vamos a ir echándole vamos a calentarlo un poquito más que ya se ha enfriado solo un poquito porque se vamos a verter a modo de chorrillos por encima no vamos a a derretir de toda la cera eh solo un poquito nada más mirar así que tenga grumillos no importa no está caliente del todo ahora esta cera la volcamos sobre nuestra vela dejamos dejamos enfriar y veremos el resultado final me pondré ahora a decorar esta y también veremos el resultado ya tenemos otra vez batida la cera para esta segunda vela esta vez en vez de ponerle por encima la cera como hicimos en esta veis voy a ponérselo por la parte de abajo ahora vamos a volver a calentarla para echarle un poquito por encima bien la cera no está derretida del todo pero vamos a verterla ya por cierto si queréis hacer las figuritas para poner a la vela las podéis hacer con cera maleable y eso es mucho más fácil o recordar cera de abeja blanqueada también lo que pasa que yo pues esta vez no tengo cera de abeja blanqueada espero que os haya gustado el tutorial y muchas gracias por verme espero que sigáis viendo mis vídeos gracias gracias ¡Gracias!